Hola amigos, buenos días a todos, llevo más de 10 días sin visitar el Centro Histórico de Valencia y hoy os voy a enseñar el barrio de la Seu, que es el primer barrio del primer distrito de la ciudad vieja de Valencia. La ciudad vieja de Valencia consta de 6 barrios, pues este barrio de la Seu es el más antiguo de todos, es donde se originó y se fundó toda la ciudad de Valencia. Acompañadme, que vamos a verlo porque es imperdible. Acompañadme, que vamos a verlo. 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 Acompañadme. Acompañadme, que vamos a verlo. Acompañadme, que vamos a verlo. Acompañadme, que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.